Nico Ulich, felicitaciones, Poleman definitivo de la clase 2. Una vuelta que salió en la primera clasificación, pero se acercaron un poco los tiempos en esta segunda oportunidad. Sí, tal cual. Como vos decís, la verdad que la clasificación de ahora se apretaron un poquito los tiempos. Nosotros seguimos ganando con la pole, así que contentos. Y bueno, plasmando el gran resultado que el auto estamos viendo desde ayer, así que es un paso más. La pole es importante y bueno, más para nosotros a esta altura del campeonato. ¿Cómo fue el rendimiento del auto? ¿En dónde te dejó conforme el tránsito del Celta? Ya, bien, como te digo, estamos confiados desde ayer. La verdad que el auto tiene un modo de ritmo, que eso es lo importante. Más con el calor que se está poniendo hoy a la tarde y bueno, como será la final de mañana. Así que estamos confiados, tenemos un gran auto en general. Así que lo importante será plasmarlo de acá a lo que viene. ¿Cuán importante es este resultado? Pensando en las series de hoy también, en el total de puntos del campeonato. Sí, obviamente. Largar en primera fila la serie, si Dios quiere tener una buena largada y bueno, de ahí en más, ver cómo se presenta la carrera. Pero como te decía hoy, es un paso importante. Hay que seguir trabajando, pero sabemos que tenemos un buen potencial. ¿Algún cambio pensando en las seis vueltas de la serie? No, no, vamos a revisar todo. El auto se comportó bien con los dos juegos goma, así que, como te decía, pegar una controlada general y esperar la serie de la mejor manera. Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Olavarría. Dale, gracias a vos como siempre. Le voy a agradecerle a Hamlet Simona por el gran auto, a Enrique Bustos, a Tito Fregones, a mi familia, bueno, a toda la gente de Junín por el gran apoyo de siempre.